La Chercha con DJ Negrito En Terremoto Musical Si esto no puede continuar Jamás me hubieras hablado de amor Si hubiera alimentado esta ilusión Por ti Dime si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no esperaba una traición Así Te voy a demostrar No va a ser fácil olvidar Ha sido un golpe duro para mi Exististe después de ser tan feliz Llorar Como mentirle al corazón Con cosas que valían la realidad Que te costaba hablar con la verdad Por Dios Le llaman duele No ha pasado nada Sin ir Me juntaste la sala Molletas en la casa Capricho Me tiraste del mazal Presidió Más de una idea Llegó seguridad en la casa Dime si te he causado Dime si te he causado Como un niño Poco vemos pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer Dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito Déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Ella me acompaña Abro otra botella Dice Marge que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo Activa ella Dímelo Suárez Déjame compadre Déjame que me entiende Cuéntenle la gente de mi sufrimiento Recuerdo la noche Que me abandonaba Ella con reproche Y yo que le rogaba Se acabó el abuso No me digan nada Bebo como un loco Bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer Dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Y dice Si no es un delito Déjeme que beba Yo me sacrifico Eso viene, seguridad Eso viene Óigame compadre Abro otra botella Que estoy en amar Que tengo una pena Si no es un delito Déjeme que beba Yo me sacrifico Pa' olvidarla Ella Óigame compadre Abro otra botella Que estoy en amar Que tengo una pena Y esta pena Se me enreda Poco a poco Vamos a hacerlo Seguridad Vamos a compartir El directo Gente vamos a compartir El directo Vamos a compartir Llegó la mía Llegó Stephanie Mía personal Llegó Stephanie Vamos a compartir Vamos a compartir El directo Una bachata Y es por ella que me estoy volviendo loco Hoy en mi mesa Oigame compadre Roberto Que tengo una pena Si no es un delito Estamos bien Roberto Gracias a Dios Estamos bien Yo me sacrifico Pa' olvidarla Óigame compadre Abro otra botella Que estoy en amar Y es que tengo una pena Y esta pena Se me enreda Poco a poco Y es por ella Que me estoy volviendo loco Oigame compadre Usted que me entiende Cuéntele a la gente Así que ya lo saben Mi gente Suscríbanse a la página Estamos transmitiendo en vivo Suscríbanse ahí Para que le lleguen las notificaciones Cuando se haga el directo Así que ya lo saben Suscríbanse en esa página Y compartan Sigo ahí En especial para el mío En especial para seguridad Que esto es la casa Dímelo seguridad Estamos pa' eso mi hermano Estamos pa' eso Seguridad Estamos pa' eso Ando buscando la mirada De una chica como tú Que me demuestres cariño Que me demuestres cariño Que me demuestres cariño Con su luz Que nunca fue mi amor Y que se entregue como yo Para entregarle mi corazón Cariño vente conmigo El verano pasa y es bien poquito Soy la Susi Se frío Sucia activa Buen invierno y quiero estar contigo Cariño vente conmigo El verano pasa y es bien poquito Se frío Como en invierno y quiero estar contigo Amándote Amándote Queriéndote Sentir Que ya No puedo estar sin ti Dios Dios que empieza Seguridad Y chequeado que yo te voy a poner Después de esta bachada Para que tú veas que me acuerdo de ti Dímelo Susi ¿Dónde está Janeira? Que no la siento Janeira Digo el mío Llegó Vistico Digo en la casa Gente mía Gente fuerte Luzera Gente bella Vamos a hacerlo Roberto Vamos a compartir directo Vamos a hacerlo mi gente Que nunca juegue con mi amor Y que se entregue como yo Para entregarle mi corazón Cariño vente conmigo Que el verano pasa y es bien poquito Solo en otoño hace frío Como en invierno y quiero estar contigo Cariño vente conmigo Que el verano pasa y es bien poquito Solo en otoño hace frío Como en invierno y quiero estar contigo Dios que bachata Sigo ahí Seguridad Sigo ahí Ya yo lo hice Seguridad Ya yo cogí mi cita Muchacho No pero tú sabes Ya yo estoy tofeo Ya Y todo Dímelo Yaira Yaira Reyes Sol Que bajo del cielo Y todo Buenas noches Yaira Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Jueve tu camino Y yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo González González No deja Emilia Cuando tú sabes Tu corazón No supo amar A mi corazón La traba La Mercedes por ahí Aquí va la traba La gente de Roberto Por ahí La gente de Roberto Tú traicionaste A mi corazón Fuiste culpable De lo que Coge tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor Que yo Así que ya lo saben Sigo bachateando Música Música ¿Cuánto me sal La vez Música El valladú Música Ay mujer Tu cuerpo Me hace falta ya Tus labios Mi refugio Que me dejan Ebrio De tanto pesar Ay mujer Tu risa Mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Y dice Es que tu amor Me queda Dímelo Ariadni Ya compartiste el directo Ariadni No te veo Ariadni Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en ala Y vuela sobre el mar Y la checha Con DJ Con que rimo Música Otra vez Así que ya lo saben Mi gente Les sigo recordando Suscríbanse a la página De donde estoy haciendo el directo Para que luego Las notificaciones Lleguen automáticamente Así que ya lo saben Para que no se pierda De los buenos Y de la buena música Tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Mi cara grande Ya lo sé Es que tu amor Me multiplica Y crecer Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar A mí que ya lo saben Y como tu amor Me queda grande Por eso te digo así Mi amor Perdóname por eso Pero me queda grande Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo se bien querí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado De tus besos Siempre así La gente mía que está bebiendo Por ahí La gente mía que está bebiendo Que no lo siento Que mande su trago Su copa Su vaso El que está bebiendo Por ahí Que lo que lo mande Pero también te di cari Susi está bebiendo Susi Castro está bebiendo Con esto Se dura No me castigues Con tu olvido Aquí va Gaby La chama La chama es Venezuela Dímelo Gaby Y mi almohada Pregunta por ti La chamita Y Si es todo cierto Por mi ha sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido Dímelo Chama No me castigues Con tu olvido Así que ya lo sabes Te recuerdo Que sigo bachata Sigo en bachata Vamos a hacerlo A nivel de TVT Ahora Llegó ella Llegó la Castro Por ahí también Ella está bebiendo Esa está bebiendo también Eso me gusta Se fue mi amor Bonito una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca Iba a volver ¿Dónde está Yaneida? Que no la siento Yaneida Me duele porque yo La amé de verdad ¡Ey! Y ella no Nunca me pudo querer Dímelo Vistico Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ella no No siento a la gente mía No la siento Me voy a aburrir Me voy a ir Y partir por mi palma No la siento a la gente mía Que están en ese directo Y amarla Y como dice Sigo en bachata Sigo en bachata Sigo en sentimiento Sentimiento Volviéndolo Dímelo Yari Aquí va Yari en la casa Le mandaron una carta a mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Y dice Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentira De una forma inexplicable Activa la mía por ahí Dímelo Yoa Pero no se fue El de Villaverde abajo Dímelo Yoa Estefany muchacha Dímelo Estefany Cualquier muchachita Dímelo Que después se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará solo Con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti Muy enamorado Llegó la que faltaba Llegó de Janeira Janeira muchacha Dónde estabas metida Dímelo Yoa El dolor Yoa Que un día de mí se fue Ahí se fue el dolor Sigo ahí Complaciendo peticiones En especial para Estefany Este es el tema Que viene a continuación En especial para ella La negra bella Dímelo Estefany Si tú está mi corazón Se te quiere de este lado Y las ilusiones De aquel tiempo Oscuro está todo Como mi regreso A la noche callada Se cayó la estrella Que alumbraba mi aura Ya no está la luna Que brilla en mi vida No quiso esperarme Dio sus sentimientos A otra primavera Y a sus ojos claros No van a mirarme Ni una letra en su carta Fue verdadera Yo al decir que me esperaba Que me amaba tanto Que nunca me olvidaría Que era inmenso El sentimiento Para mí en su alma Era yo el amor Más grande Que encontré en la vida Y como dice Sigue llegando la gente Vea por ahí Fue el prohibido Dímelo prohibido Segura Ese mío de los míos Personal Dímelo prohibido Será siempre Mi tormentor Y te digo mami Como hago sin su amor Así que ya lo saben Te sigo recordando Suscríbete a la página Dale me gusta A la página esta Que estamos transmitiendo Que luego te lleguen Las notificaciones Que luego si ellos Me toman En cuanto estemos Haciendo el directo O cualquier vaina O cualquier información A quien digo Que mi vida Yo he soñado A mi vez Dímelo Maclau El mío Esto es el dolor Ya mi vida No es su vida Ni mi sueño No es su sueño Me tumbaron el directo Maclau Me lo tumbaron Pero estamos aquí de nuevo Me tumbaron el directo Pero estamos aquí Activo Dímelo prohibido ¿Qué voy a hacer Si tú te dices Sencillos y diferentes Allende Vamos a hacerlo Prohibido Vamos a compartir El directo Prohibido Dímelo Estefany La negra bella Confié en sus promesas Confié Nunca pensé Que fuera a herirme Siempre mi esperanza Sus y falsas palabras Que pudo decirme Alcancé a leer Tantos sueños felices Que tenía conmigo Todas las mañanas Fue en vano Mi espera De nada sirvió Al mismo tiempo Rogarle Que ahogara las horas Para regresarme A la misma calle A la misma calle Donde me quisiera Hoy vuelvo y todo es difícil Dímelo Yadeira ¿Dónde estabas tú metida? Yadeira También es que Llegando la gente mía La gente fuerte Hoy este es bella Ella no fue la hora Ella no fue la hora Llegó el jefe mío No olvidé Dímelo patrón El olvido encontré En alguna Juviledicto en la casa Fue tal vez por la distancia Alguien robó el sentimiento Y perdida está mi alma Ser eterno al sufrimiento Como hago sin su amor A quien digo que vivía Yo soñaba mi regreso Y mi encuentro es el dolor ¿Qué hago yo sin sus caricias? ¿Qué hago si ella es mi tormento? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo sin tu amor, mi amor? Y por eso dice Wilman Peña, Yendy Oye lo que dice Wilman Peña Que los hombres no lloran Deja de llorar tanto Es Wilman Peña Te dejo ahora Mi maleta Saludito para la barbería Joel que está por ahí en la casa Lo fuerte Deja de Roberto Deja de Alberto Bonilla Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Te dejo ahora La gente de Jubile Disco Jubile Disco En la casa Por que un hombre no llora Vamos a hacerlo Yaneida Vamos a hacerlo Sigo en Bachatica Sigo en Bachatica A ver si con esta bachata Nos tumban el directo Y se le llama La Novelita Paso los días Vamos compartiendo el directo Mi gente Vamos a compartirlo Susi Este amor Yaneida Vamos a compartirlo Compártelo bien En tu estado Está la situación En tu muro Compártelo bien Directamente Porque te amo Y ni siquiera Puedo verte Dulce amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Dice Tu eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay color Y así no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí Me quieras Como yo A ti Es Lo que te pido A ti Mujer A ella Yaneida Está sentimental hoy Está melancólica Ella La niña ¿Qué me le hicieron? ¿Qué me le hicieron a esa negra? Que está hoy tan triste Dímelo Susi Sigue llegando la gente linda por ahí La gente mía Llegó mi hermana bella Dímelo mujer de madera Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Lo sabrás Mi muñequita Este amor se va a lograr A ti va Zuleika en la casa Dímelo Zuleika Tú Mire mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Así que ya lo sabes Recuerdo que te la chelcha En cielo no hay color Y hecha musical Así en mí Donde te ponemos lo que te gusta Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es Lo que te pido A ti mujer Así que ya lo saben Sigo bachateando Sigo bachateando Dímelo Zuleika Y me ha chelcha C-C-C-Pillento El terremoto musical Igual mi hermana Bendiciones Te quiero mucho Cuídate mucho Y cuídame a los muchachos Por allá Pasión y con locura Me lo hiciste creer Que en tu vida no existía Sin mis besos la alegría Me lo diste a entender Que el jardín de tu mirada Solo yo lo cultivaba Me lo hiciste creer Que en tus noches de pasión Yo llenaba la ilusión Me lo diste a entender Yo que te entregaba el alma Sigue llegando la gente mía La gente linda Confié Lleva mi madre por ahí Mi negra bella No pa' corazón Jugaste con mi vida Te borró de mi amor Dígamelo mi no Mi negra Maltrataste mi ilusión Y me maté a la pena Y me muero de oro Rompiste la espera Dímelo Suárez Irme junto a ti Como el filo de una lanza Fue tu cuerpo para mí Pero se te olvidó En tus besos y alfileres El que hierro mata Ayer no muere Iba mi madre Mi madre en la casa Dígamelo Carmen Carmen Nova ¿Cómo están por allá Carmen? ¿Cómo están? Dímelo Melzi ¿Para dónde te me fuiste Melzi? Iba en Nova Llegó mi turno otra vez Don't forget me Luis Miguel de la Marga Que el jardín de tu mirada Solo yo no cultivaba Me lo hiciste creer Que en tus noches se pasó Gracias cariño Gracias, gracias Yaneida Yo que te entregaba el alma Como un tonto en ti confié Me hiciste trampa, corazón Jugaste con ti Activa a ella, dímelo mi lady Te dejaste de mi amor Abriste mi una herida Mi lady Goodman Que está por ahí en la casa Me mata la pena Y me muero de dolor Rompiste la esperanza De morirme junto a ti Como el filo de una lanza Dímelo Angeli Para mí Pero se te hundí en tus besos Y alfileres El que hierro mata A hierro muere Oye como dice Sigo bachateando Sigo ahí Sigo en sentimiento Y te sigo recordando Que sigue esta página De donde estoy transmitiendo en vivo Síguete, sigue y suscríbete Para que te lleguen las notificaciones De los vídeos Y de muchas actividades más Sigue la página La que hecha música en vivo Así que ya lo sabes La encontré una tarde Llorando en un banco En un parquecito Medio abandonado Me acerqué hacia ella A ver lo que pasaba Cuando pude ver Una carta escrutada Usted está bien No llorará aún más Y dice Dímelo, ¿viste, Heidi? No, no te quiero triste Yo te ayudaré a encontrar tu fantasía A la que hoy perdiste Pobre amiga mía Y tú debes prometer Que seguirás tus sueños Que no volverás A vender más tu cuerpo Y que abandonarás Esa maldita vida La que no es como Roberto, pídeme otra música Que yo no pongo a Romeo aquí Porque cuando pongo a Romeo Me tumban el directo de una Porque no hay tú Activa la mía por ahí, Elizabeth Dímelo, Elizabeth, muchachita Bendiciones, bendiciones Quisiera ayudar Quisiera ayudar Ay, mamacita Elis Martín Me contó su historia Llorando de pena Pude comprobar Que no el fondo era buena Ha sufrido tanto Pues se ha enamorado Me hizo dejar todo Y estar a su lado Tu amada de verdad Y no, no te quiero triste La que hoy perdiste Toma mi vida Dímelo, Lenny Eso va, Lenny Eso va Yo te ayudaré a encontrar Tu fantasía La que hoy perdiste Pobre amiga mía Y tú debes prometer Que seguirás tus sueños Que no volverás A vender más tu cuerpo Y que abandonarás Esa maldita vida La que no escoquiste Por tu gusto La escoquiste Por necesidad Dímelo, Suárez Ya compartiste el directo Suárez Vamos a compartirlo Compártelo, compártelo Mucho Y sigo bachateando Sigo en bachate En especial para Miguel Ogando Allí en Monserrate Mi viejo Bendiciones, mi viejo Señor Cantinero En especial para él De parte de la mujer de Madera En especial para él Por favor De parte de Sur y su hija Dile al mi yoke Que repite esa canción Señor Cantinero Régame un pote de agua ardiente Por favor Y si es tan amable Dile al mi yoke Que repite esa canción Porque ella expresa Lo que yo estoy sintiendo Contiene versos De desprecios de amor Tengo razones Para estar yo bebiendo Es un motivo Que yo tengo, Señor Si me conoce Y aquí yo ando bebiendo Mañana me recuerda Que debo yo Le pago Y si es posible Sigo bebiendo Dile al mi yoke Que lo que tiene Yaneida Que está triste hoy Yaneida Muchacha No te quiero ver triste Dímelo, Mercy Por la que bebo yo Y aunque no me esté queriendo Nunca se me olvida Lo que un día me dio Ay, yo la sigo queriendo Ay, yo la sigo adorando Ay, yo la sigo queriendo Mi amigo A ella la sigo adorando Ay, yo la sigo adorando Un fuego me quema Las venas que alimentan mi corazón Cuando alguien se aleja El que se queda sin demás El adiós Un fuego me quema Las venas que alimentan mi corazón Dímelo Yoka Dímelo Yoka No te siento Yoka El que se queda sin demás El adiós Hoy me he quedado con un barco Sin velas En alta bar detiene su dirección Por eso tengo que pagar La condena Por un delito que no prometí yo Hoy te he pagado Dímelo mujer de madera Dímelo mujer de madera No tuvo precio de honradez ni de amor Esta razón es la que hace que yo beba Hasta fundirme en medio de este licor Gracias señor cantinero Le doy muchas gracias por su atención Gracias le doy al Diyoki Y pa' despedirme la misma canción Y dice Ahí yo le sigo queriendo Dígamelo Carmen Nova Mi madre está activa por ahí Mi madre Sigo en bachata Sigo complaciendo peticiones Así que ya lo sabes mi gente Vamos a compartir en directo Vamos a compartirlo Compártelo en tu muro Y con tu gente también Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? Agarra el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Yo no creo eso Llaneira Yo no creo eso Llaneira Todavía Pero bueno ¿Tu camarón? Así que ya lo sabes Sigo bachateando Sigo bachateando Dímelo Jenny Jenny Pérez Que está por ahí en la casa En especial para mi madre Que le gusta esa Mi negra Esa es una de las suyas Morena Sencillo y diferente Sencillo y diferente Allende Qué dolor y qué tristeza siento en mi interior Que desesperación Que desesperación agobia mi alma El mundo es tan pequeño Porque tú Tú te marchas Solo se apodera De mis noches Dios Naufragando en la vida Naufragando en la vida Lita pieza esa Vivo yo Delirando día y noche Por tu amor Choriqueando en mi almohada Suplicándole al Señor Para que nunca me olvide el corazón Dímelo Jenny Jenny Pérez Y oro Delirando Y oro Suplicando Para que nunca me olvide el corazón Digo el mío por ahí Rindico en la casa Llegó ella Llegó estrella Y oro Delirando Y oro Suplicando Para que nunca me olvide el corazón Si supieras cuánto te amo Pero yo sé cuáles son las que le gustan a ella Esa es una de ellas Por eso dije Esa es una de ellas Vengo con la otra ahora Mi negra Dímelo estrella Activo vitico El mío Vamos a hacerlo Sigo bachateando Sigo bachateando El Terremoto Musical DJ Negrito La Chercha Con DJ Negrito No me digas que vas a venir Pero luego dejarme Muriendo del deseo No me digas que vienes mañana Pero luego dejarme Solo con la esperanza Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la espera Por Dios si no vas a venir Dilo a tiempo que yo Muero de tristes Dices Te quiero pero no me tientes Te amo pero así no puedo No sé qué hacer con tantas ganas No sé qué hacer con tantas ganas Si tú no vienes Me muero de rabia Ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ay, 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 ven que se muere mi alma Ven que se quema mi cuerpo Ven aunque sea un momento Sin ti yo no puedo vivir Ya lo sabes Eso sí es verdad Sin alcohol no se pide música Si tú no estás bebiendo Dímelo, vitico Dímelo, Susi Porque tú dices eso y te ríes Así no, Susi Tú dices eso y te partes de la risa Entonces no te estoy creyendo Dímelo, Estrella Soy humano como tú Y también como a ti No me gusta la espera Por Dios, si no vas a venir Dilo a tiempo que yo Muero de tristes Te quiero pero no me tientes Ven y ya, y ya, y ya, y ya te crees Y ya, y ya, y ya te está creyendo, Susi Si tú no vienes Me muero de rabia Así que ya lo sabes Sigo en bachata, sigo en bachata En especial para la Suárez Que le gusta eso, Suárez Música Estuar Aquí voy Al amanecer Al amanecer un frío intenso mi cuerpo sintió Entonces busqué mi cuerpo en vano y estaba con Dios Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué También mis besos muchas veces notarás Y como dices, sigo bachateando, sigo bachateando En especial para Melsi Que le guste esta pieza En especial para ella Dímelo Melsi Sencillo diferente Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Y si es que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón Y yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes que es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarmos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Que seré incondicional Yo te amaré Porque estoy enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Tú sabes que me amas Lo que no sabes que es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarmos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Que seré incondicional Yo te amaré Yo te amaré Porque estoy enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Y como dice, como dice Vengo con la última Ultimita bachata Yo vengo al cambio Sé que no me quieres ver Que no me quieres ya Déjame rogar por ti Aunque sea la ultima Digo el mío Dímelo Bobby Ese mío personal Bobby Mesiquí Satre favorito Igual Que me pone avante, avante Dímelo Bobby Medina Bobby por ahí anda mi madre Por ahí anda Carmen Rosalí de tu piel Carmen mira Bobby Si ya acabó la magia entre los dos Debo aclarar que yo no he seguido en ti En mí nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para vivir Arrancándola de mi oración Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Cuando en mí creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú dejas el amanecer sin ti Estás escuchando un DJ desde el clan de los DJs Saludito para Carmen De Monterrate de parte de Bobby Bobby Medina Dímelo Bobby Sé que mis sueños se irán corriendo Tras tu piel Te voy a pensar a diario Cómo hablar con Dios Y tendré cada recuerdo De tu cuerpo de tu cuerpo Y tus caricias Y conservaré tu imagen Como tú Tú sabes, Melzi Dímelo Melzi Ya acabo de impartirte el dinero Al escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Tú siempre dices que lo compartes Y no lo compartes nada Melzi Que no hay nada que decir Que no hay nada que decir Que no hay nada que decir La Chercha Salsera Con DJ Negrito El Terremoto Musical Salsa 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 Salsa, coño La Chercha Salsera Con DJ Negrito El Terremoto Musical Anoche te vi llorando Las lágrimas rodaban por tu cara Traté de ignorarte Mas no pude Y quise saber Por qué llorabas Son tantas las promesas que te hizo Y nada pero nada era cierto Caíste en sus redes una noche Y desde entonces tu príncipe no ha vuelto Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a mí llorar Y tu incompleto amor Ya no lo quiero más Así que ya lo saben Hoy es sábado Y el cuerpo lo sabe Sábado derrumba Dice Anoche te vi llorando Dice Las lágrimas rodaban por tu cara Bobby, vamos a compartir el directo Bobby, compártelo Bobby Y le dije Son tantas las promesas que te hizo Y nada pero nada era cierto Caíste en sus redes una noche Y desde entonces tu príncipe no ha vuelto Y como dice sigo salseando Sigo en salsa Un novio se salseó Salsa pa' tigres Salsa pa' tigres Que no tenga a nadie y no le gusta el baño Sigo vistico por ahí, vistico Está por ahí pero no habla Y era mucho y no se arrepentó un puñón Que le compre un auto Con su choferito Y le de un perrito Besos que son gato Que el chofer sea guapo Alto y no vaguito Discreto y bonito Y que sepa guiar Que le compre un auto Con su choferito Y le de un perrito Besos que son gato Que el chofer sea guapo Alto y no vaguito Discreto y bonito Y que sepa guiar Estás escuchando un DJ Desde el club de los DJs Dice Dice Que le compre un auto Con su choferito Y le de un perrito Besos que son gato Que el chofer sea guapo Alto y no vaguito Discreto y bonito Y que sepa salcial Sigo en salsa 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 coño Y como dice Llegó ella Llegó Chispita Sinceridad Dice Era mentira Oye Que tú me querías Dímelo Susy Pues me engañabas Ahora Estás arrepentida Quieres volver Lo siento mujer Tú quieres volver Lo siento mujer Rode y rodé Rode y rodé Por este mundo Chispita Que yo no sé dónde Tú te metes muchachita Que él se de bachata Pasó Ahora mismo puse yo Pile bachata Y luego aparecí Ahora estoy en salsa Salsa Tú quieres volver Lo siento mujer Tú quieres volver Lo siento mujer Salsa Salsa ¿Cómo? Que me querías Y me engañabas Que me querías Y me engañabas Tú decías que me querías Y te iba con Bobby Tú decías que me querías Pregonabas Que me adorabas Aquí va la doña Reyes Ahí en la casa La gente de Londres Tú te burlabas Dímelo doña ¿Dónde te metes? Vamos a compartir El directo doña Ahora quieres volver Estás arrepentida A mí no me vacilas más Ay yo no juego más Esa partida Que me querías Y me engañabas Te burlabas Me tracaleabas Y también me vacilabas Y para completar el menú También las cuatro Puyas me quitabas Que me querías Y me engañabas Sigo en salsa Dímelo doña La doña Reyes Que nunca comparte El directo Pero está ahí Claro Mándame una fría Por ahí Mándame una fría Urgente Marera Esta vez No te pido Que me seas fiel Yo no quiero Que te quede Solo que me entregues Una noche De tu vida No estoy en Gillo No estoy en Gillo Y ustedes nada Me Gillo que saben Nada Me ese es el salsero Que hay en la vida Gillo Zaranto Que me duele No me importa Salsa buena Solo quisiera Tenerte En mi acoba Una vez más Te repito Que no quiero Que te quedes Junto a mí Yo quisiera Que te entieras Que quisiera Estar contigo Para amarte Una vez más Porque yo sé La mayoría del dominicano Los bachateros Los bachateros Nada Me Gillo Zarante Que escuchan Madre mía No se pulen Ni porque llegaron Aquí a España Te di Ahí la doña Reyes De mi amor Y mi amor Y esta vez Solo pido verte Una noche más Y el misterio De tenerte Y de quererte Morirá Morirá Dice Una carita más Yo quiero Echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Dame un chance ¿Cuál es tu nombre Susi? ¿Cuál es tu nombre? Esta noche Un momentito Después mañana Si quieres Lo olvidaremos Todito Una carita más Yo quiero Echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido ¿Qué caso tengo contigo? No me puedo controlar Y que me vuelvo a enamorar A la vez que te veo En tu cuerpecito Una carita más Yo quiero Es que yo no estoy diciendo Que el cante malo Ni que esté malo Una carita Estoy diciendo Que si no hay más salsero ¡Oh! Hoy he pensado Esta salsa buena Que hay Mamá Gillo Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo Solo busca variedad Siempre de amar Borradas con blancas Cortinas de inocencia Quieres saltar De brazo en brazo Como es negra Tu conciencia ¿Para qué vuelves? Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo ¿Para qué vuelves? Tú necesitas siempre Besos diferentes Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo Solo busca variedad Así que ya lo saben Estoy en salsa bacana En disparate Si quieres salsa bacana Pide salsa bacana No te la pongo Son bacanas Si no Me ruedes Por alcanzarte Mucho Y acá está en la casa Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Tú necesitas Siempre Besos diferentes Dímelo Yocasta Yocasta Castro Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Dice la doña Dice la doña Reyes por ahí Que puedo estar Soltero Si tú estás Soltero Cuidado con eso Oíste Para que vuelves Tú necesitas Siempre Besos Diferentes Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Para que vuelves En ti no estarás Seriedad Amando Para que vuelves Buscas para Tu cuerpo Valeda Para que vuelves Tú necesitas Besos diferentes Para que vuelves Estás gritante De mi vida Venga ya Así que ya lo sabes Rueda Dice Dijo miedo Señores ¿Quién dijo miedo? Es especial para la mujer De madera Que está por ahí Bien no lo veo Muy mal lo veo En este mundo gigante El que no echa Pa'lante Atrás quedará Por siempre Atrás quedará Todo aquel Que tiene miedo Jamás será Buen guerrero Si no es trago O es artista No goza Mujer bonita Todo aquel Que tiene miedo Jamás será Buen guerrero Y si se duerme Un momento Lo dan por muerto No muestres miedo A tu adversario Que te come el cubo Atención Los tígeres Están por ahí Los tígeres La mujer de madera Yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Yo se la doy La doña Reyes Está buscando novio Por ahí Está soltera La doña La doña Reyes Esta vida es mía Buen guerrero Así que ya lo saben Sigo salseando Sigo salseando La doña Reyes Está soltera Está soltero Está soltera Y busca novio Jamás será Buen guerrero Lo puso en el tablón De anuncio Ella sigue ahí Sigue ahí Sigo en salsa Yo quisiera Dice la doña Reyes Dice la doña Reyes Para entregarte Para entregarte la vida Y hagátele a lo que quieras Vida mía Dame tu amor Tu amor Choco blanco Comparte el directo Que tú tampoco lo comparte Comparte el directo Chocata Yo quisiera Princesita En tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros Llenan mi alma de esplendor Ay, si así fuera La vida entera Pa' que adorándote viva Y cuál es la de Zacarías Mi madre Que tú quieres Para entregarte la vida Porque hay muchas canciones De Zacarías Vida mía Dame tu amor Tu amor Eres Ibanesa en la casa Dímelo Eres Ibanesa Quisiera Quisiera La casta Entre mis brazos Yo quisiera Oye, mira, adorarte Cada rato Quisiera 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 Les recuerdo que estoy en tiempo De bachata De salsa No de bachata Vengo ahí Especial para ella Especial para la castro Que está por ahí activa Deida Por tanto desconsuelo Y falsas esperanzas Por lágrimas asolas En vano derramadas Por el remordimiento De mi alma desgarrada Por todas las herridas Que han sido innecesarias Por cientos de mentiras Porque estoy muerto en vida Por eso es que hoy Renuncio a tu amor Definitivamente Y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a rescatar lo que queda de mí Lo que un día fui Antes de ti Definitivamente Me equivoqué al quererte Conocerte ha sido un grave error No vale la pena llorar más por ti La decepción Venció a mi amor Definitivamente Por el remordimiento De mi alma desgarrada Especial para Llaneira Que hoy está ella Hoy está ella Yo no sé cómo está ella Está deprimida ella No sé por qué Tigre parece que me le hizo daño Skyler Dímelo Skyler Cientos de mentiras Porque estoy muerto en vida Por eso es que hoy Renuncio a tu amor Dice Definitivamente Y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a rescatar lo que queda de mí Lo que un día fui Antes de ti Definitivamente Me equivoqué al quererte Conocerte ha sido un grave error No vale la pena llorar más por ti La decepción Venció a mi amor Definitivamente Así que ya lo saben Sigo complaciendo peticiones Sigo en salsa Tu amor en la distancia se perdió Dímelo Suárez No supo resistir Y mientras yo anhelaba de nuevo regresar El frío de tu olvido El frío de tu olvido Ocupó mi lugar Pero no escucharás de mis labios Siquiera un reproche Llamaste en tu piel No le das tu recuerdo en mis noches Ahora sé Que no vale la pena Siquiera llorar Si en tu amor No existió la virtud De saber esperar Te rendiste el calor de otros brazos Buscando consuelo Y mi nombre justo con tu ropa Rodó por el suelo Vamos compartiendo la vuelta mi gente Vamos a compartir directo Vamos a compartirlo Pensamiento sin contemplación Y al final Un deseo de tu piel Silencio al corazón Y como de costumbre Volviste a sonreír Activa Clary por ahí Clary Mejía Dímelo Clary Pidaste de mí No te importó La angustia de mi De todo la teón Tu amor que fue de roca Se volvió de cartón No te importó La angustia de mi De todo la teón Tu amor que fue de roca Se volvió de cartón Así que ya lo saben Sigo en salsa Sigo complaciendo peticiones O me quieres O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero Tú lo sabes Pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime la verdad Dime la verdad Que has sentido conmigo Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas Si el darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Con tus devaneos Atención mi gente No estoy en guillo Y no estoy en guillo Estoy en salsa No de imparate Unas veces me arrepiento ¡Ay! Y otras me dejo llevar ¿De qué, de qué, de qué? De tus vagos sentimientos ¡Dios! Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas Ni me dejas ¡Dímelo Suárez! Puedo ser feliz Quisiera saber ¿Qué ha pasado conmigo? Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo Pasión o don Yo no sé qué Pero dímelo Tantas cosas Dímelo tú Tantas amarguras La doña Reyes Pero me he dado el día Que no comparte En que me abandono No más te metes aquí Eres solo mía Estoy decidido Si acabo tu juego Ahora vengo Carmen con la suya Ya no me interesas Con tu Así que ya lo saben Sigo en salsa Y cómo lo hace Yo quisiera saber Cómo lo hace Y cómo lo hace Yo no sé Cual es el negocio Sepa usted Y cómo lo hace Yo no sé Cual es el negocio Sepa usted Que bien vive ese señor Que bien vive esa señora Sin ser a bajar Se mantiene Y viste muy a la moda Y pregunto Cómo lo hace Yo no sé Te recuerdo que hoy es sábado Y los sábados son rumberos En todos lados Yo no sé En todos los lados Sepa usted Él viaja siempre por aire Y ella por el mar también Él tiene carros francés Y ella lo tiene también Yo no sé Cual es el negocio Sepa usted Y cómo lo hace Yo no sé Cual es el negocio Sepa usted Vacacionan en Europa Y abran pa' de bufrance Ella duerme hasta las doce Y él se levanta a las tres Y cómo lo hace Yo no sé Cual es el negocio Sepa usted Y cómo lo hace Yo no sé Cual es el negocio Sepa usted Así que ya lo saben Sigo salseando Sigo en salsa Música 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 Música